qué es lo más triste que te ha pasado experiencia más triste que hayan tenido todas las veces que novia como le hiciste es para conseguir novia haciendo taco yo no tengo idea con besos ya dile que su papá se paga para diles que no es cierto de nuestro que esto se en el cielo pp en público y te faltaba como una hora para llegar a mi casa entonces yo iba apretando con todas mis fuerzas y un amigo me hizo reír salte la primera cajada nada más sentí él y yo no me quedo en mi casa toda miada y toda la gente se me quedaba viendo así como está miada pues sí sí estoy miada y se murió mi gatito experiencia más triste que hayas tenido salía con una chica y nada más dure dos días porque salía conmigo por lástima sí así es que estoy en cuenta que era por lástima allá me lo dijo esa cosa ni sentimientos tiene no puede ser mejor es que el hermano de mi novio me haya dicho que está engañando con la del conalev el hermano de tu novio te estaba engañando el hermano de mi novio me dijo que mi novio está engañado con el conalev yo no creo y de repente iba pasando y lo que no manteno fíjate mente me vengue con su hermano un vato me prometió una tarjeta de vídeo y que creen que me la trajo me dijo no no como alguien más ya te dio algo ya no es hombre es mentiroso como mi papá y que traen peluca rubia pinches ratos wow y que huelen a la experiencia más triste que te haya pasado no venía preparado pero la más triste y creo que muchos van a saber es que se ve un perrito no nos cuentes de porque vamos a llorar todo esto que es algo triste no pero abuelita la abuelita pero seis balazos y está cabrón no hay cabrón no es cierto no es cierto arriba la esperanza abuelita pero si le dieron los balazos sobrevivió fallaron fallaron del río de la muerte amigo lo más triste que te haya pasado no sé mi vida es perfecto a la casa de la historia de mí me está engañando con una chica y dije que era su prima me estoy pensando con ella pero es mi prima y pues después me enteré que empezaron a andar y él mismo me contó pero era su primo no mi mejor amigo por seis años le confesé que me gustaba y me dijo que no y nada más me gustaba para que le pasara las tareas se voltearon los papeles estaba guapío no ni tanto también wey mamón vea mamón mamones aunque sea un paquete o algo de las veces andale aunque sea para quitarme las ganas andale pero no ni eso que eres puta experiencia más triste que te haya pasado en tu vida cuando mi hermano fue al concierto a la compañía porque era menor y era su fan entonces cuando cantaba me di cuenta que decía que cantaba puras canciones de tristeza y todo eso y yo ya me estaba deprimiéndome y y puta madre el año pasado como en noviembre y diciembre me puse muy triste porque mi hermana se fue a vivir a polonia como tres meses pero volvió ya volvió ya no soy triste la hermana de polonia pero me pegó muchísimo y yo lloro y lloro y ella de hoy son tres meses y yo estaba intentando conquistar una chica pasé mucho tiempo hasta que finalmente me aceptó una invitación y casi todos mis ahorros para que aceptara y bueno después me dejó de hablar esta es una que todos se saben y pues no llores no llores no llores no llores que le contaste el manga así o sea el manga de one piece no exacto jajajaja no sé por qué pero quién sabe este es un buen lugar para dejarle un mensaje regresame el dinero de los boletos ese cabrón yo tenía un ex al cual pues yo le decía de que si podíamos hacer cosplay juntos y pues siempre me tacho de loca es una loca pero al momento que lo corte obviamente yo lo corte claro y fue al evento vestido de uno de mis personajes preferidos ah pero cuando andabas conmigo no y ahora si lo hace obviamente no regresé con él y tuve la tentación pero no exacto yo adopté una gatita así bien chiqui se puso muy malita y hubo un día que pues se durmió aquí ya se petateó no mames otra vez tenía un trabajo vinculé mi teléfono a un carro que estaba conectado y estaba oyendo el opening de uno de los luis era normal no me digas resultó que se subió un compañero y seguía vinculado a mi teléfono le subió y luego si no fuera suficiente se fue a un lugar donde había todos y les dijo que yo estaba escuchando eso y si era era yo pero créanme soy decente ahí se fue toda mi dignidad cual sin duda alguna dios le da sus mejores batallas los mejores guerreros si ya suelta medio citó ya dale la batalla no sé alguien con cáncer no sé a mí ya no que es lo más triste que te ha pasado en toda tu vida me han golpeado lo que ha llorado que me cambiaron por otra morra y no me dijeron me avisaron una semana después que ya tenía un mes con se dieron cuenta primero los demás que tú como se lo decimos hasta la mamá sabía güey yo no la mamá le dijo avísame para hacerle comer a las dos y de hecho iba yo y a la media hora iba el otro amor no mames ahora comprendo por qué eres así jajajaja la cuernuda en la mañana se me cayó mi desayuno y no desayuné es que yo estaba saliendo con un vato que lo quise mucho y nos llevamos muy bien todo parecer muy bien y yo dije wow al fin al fin conseguí novio entonces todo iba bien pero entonces llega un día que me tengo que conocer a la familia ya valió madre y la señora la mamá me dijo si es que tú mueves a mi hijo con las piernas y yo de que como y yo a la bestia como que me ves a tu hijo con las piernas no me dijo es que la novia porque ella le abre las piernas y yo y como sabe usted de eso es que le cuenta a su hijo es más me trataban como que yo era la mantenía cuando yo lo mantenía a él y de espaldas ya eran los vaqueros pero bien qué onda vaqueros que somos del videojuego son ser riders como vaqueros homosexuales no 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 experiencia más triste que te haya pasado alguna vez con mi familia aborreces a tu familia no al contrario es una aburrección a mí después de hacerme cosplayer ahora ya soy más raro que antes la decepción de la familia definitiva o no más ayer me dieron apoyo porque me llevaron pero dijeron ya no regreses ándale mi ex va a venir a esta misma convención con kofli también si bueno nada más viene por ella quiere reconquistarla pues no si no sé si ella quiere sí bueno no no mejor si no mejor no es que vienes por ella quiero verlo a ver chicos experiencia más triste que les haya pasado reventaron un globito que me habían comprado se te reventó el globito me lo reventaron me habían comprado un globito se lo presté a mi hermana entonces mi hermana lo dejó por ahí en algo y como lo pucharon ah yo creí que hablabas de otro globito no globito de no se te reventó el globito uno cerebral pero sí más o menos todavía recuerdo cuando en esas épocas me encerraron en mi habitación un mes completo me pasaban la comida por una rejita que había en mi ventana fue una experiencia muy buena pero también me he hecho una experiencia más triste pues de apenas recientemente se nos murió un cuyo 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 cuando salí de la primaria entonces estábamos ensayando no hay la coreografía el vals que hace en la primaria y me las tiene la pierna y en el baile o antes del baile si no entendí momento cuando mi hermana pasó con su actriz favorita y todo eso se me dice la verdad que me vio la directa porque no te gustan mis canciones digo pues porque a mí no me ponen triste todo eso pero he sentido cosas peores y él dice es que tú no sabes cuál es mi peor tristeza y cuál es tu peor tristeza lo que pasa es que tuve una novia durante dos años pero ya terminando al día siguiente ya se iba a casar con otra persona solo por eso estás exprimido o sea te entiendo pero no crees que exagera con tus canciones y todo esto no tu super experiencia tuviera actuaría eso un matemático que aplica conocimientos en cualquier área y es de lo más complicado que he hecho en mi vida sí por ti porque otros vídeos y me animo y no sé como que me haces todavía no quiero terminar como ese cabrón mejor sigo estudiando actuaría hiciste lo correcto lo vengo a poner triste yo ya estoy cuéntenme cuál es su experiencia más triste que les haya pasado en toda su vida cuando reprobé cálculo 1 yo creo 1 cálculo 1 no no por lo menos le he dicho el 2 cuando casi no me aceptan en la prepa y luego qué hiciste para poder pasar pues me pidieron varios requisitos entre ellos mejorar mi calificación experiencia más triste que te haya pasado la única vez que realmente llorado jugando un videojuego fue jugando The Walking Dead es que el final es muy triste entonces ahí ocurre algo entre la protagonista llorar por un videojuego muy bien a ver estar triste es cuando pierdes a una familia cuando pierdes a alguien muy especial o sea de tu vida durante todas como por ejemplo tu mamá tu mascota tu papá todo eso eso sí es deprimiento no joven para mí lo que estás diciendo son puras mamadas no te enfrentas conmigo porque he sentido más peor contigo contigo y no estoy haciendo aquí siendo un llorón cantando para que sepa todo el mundo sólo para hacer el chistosito y ya me fui ya mi hermano se quedó con la boca abierta y creo que ya pasando a los eventos me ha mirado el cantante ya no se ha acercado o me ha dicho nada tampoco me acerco algo triste que mi ex que tuve que pagar dos veces la entrada para poder entrar a la mole porque la fila con boleto para la de dos horas el para qué cosa de quién la fila que tú compraste está muy larga cuando todos estaban viendo para subir las escaleras me caigo mi dignidad que yo siempre me dejan plantado el girasol sí tenía una amiga tenía una macetota como este vuelo y pues ahí la enterré me quería engañar este con mi mejor amiga pero me enteré el día de mi cumpleaños justamente cuéntame tu experiencia más triste que te haya pasado cuando se murió mi perrito espera en este momento estamos grabando un vídeo para youtube en directo así que ven a ya sabes dónde hacer ya sabes qué link en los comentarios a mí me da risa que siempre se quieren sentar encima de la maceta y yo wey no el cadáver de mi gato no